presidencial, donde esta mañana tendremos las palabras del señor presidente Alejandro Llamatey y la mesa que le acompaña. Entre ellos escucharemos al señor Álvaro González Ricci, ministro de finanzas, a su vez también al señor Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, al señor Erick Armando Vargas, superintendente de bancos, al señor Werner Ovalle, superintendente de la SAT, y al señor presidente del CHN, Gustavo Mancuro. Es el momento entonces de escuchar las palabras del ministro de finanzas, el señor Álvaro González Ricci. Muy buenos días a todos, gracias señor presidente, colegas acá que me acompañan en la mesa. La idea ahorita por parte del ministerio de finanzas es hacerles ver qué es lo que estamos haciendo en esta primera etapa de prevención y contención del COVID-19. Quisiéramos comentarles uno, la primera parte que viene a ser el tema presupuestario. El tema presupuestario ya se entregó un ejercicio de ampliación presupuestaria al Congreso de la República, en donde estamos solicitando siete mil millones de quetzales, que eso básicamente responde a lo que necesitamos en el presupuesto sin contar el COVID-19. De esos siete mil, lo único que nosotros estamos contemplando son mil millones de quetzales que van al Ministerio de Salud y al Ministerio de Comunicaciones. De lo que nosotros ya tendríamos después de esta ampliación, tenemos algunos préstamos que podríamos utilizar claramente para el combate y para la prevención del COVID-19, como por ejemplo tenemos el préstamo que es un préstamo del Banco Mundial de doscientos millones de dólares, que tendríamos acceso de inmediato al estar en estado de calamidad. Tendríamos un préstamo de apoyo presupuestario de doscientos cincuenta millones de dólares también, que se lo podríamos también direccionar hacia lo que se está haciendo actualmente. Tenemos también doscientos treinta millones que vienen a ser parte de un fondo emergente que también ya tenemos disponibilidad y también podemos nosotros utilizar quinientos veintidós millones que vienen a ser saldo sin ejecutar de algunos de los préstamos. A lo que vamos con esto es que nosotros ahorita podríamos contar con arriba de seis mil quinientos millones de quetzales para poder responder al estado en el que estamos nosotros ahora en estado de calamidad. Esto no es que nosotros dirijamos el cien por ciento de los recursos para acá, pero es importante que la población guatemalteca sabe que el gobierno está debidamente preparado y con los recursos necesarios para hacer frente a lo que actualmente se está haciendo en diferentes temas de salud, en tema de compras, alimentos, etcétera. Otro tema importante que lo comentará más adelante es la parte tributaria, que aquí está el superintendente de la administración tributaria, de algunos esfuerzos que se han venido haciendo en temas de diferir pago de impuestos que no sean a fin de mes, así como también diferir el pago de impuesto de vehículos con el objeto de relajar la carga financiera de las empresas por lo menos hasta el 15 de abril. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Esperar las dos semanas que como bien ha dicho el presidente de la república son básicas para lo que está pasando con el desarrollo del COVID-19 para que nosotros en una segunda fase de ser necesaria ya vamos a tener nosotros más medidas más agresivas para poder no solamente relajar a las empresas sino que vamos a ir nosotros con las pequeñas y medianas empresas, con las microempresas, con los profesionales y con la población en general con el ánimo de que lo que se haga les pueda de alguna forma dar un sustento financiero para poder seguir operando y poder seguir recibiendo sus ingresos a medida de lo que va desarrollando. Otro tema que se está haciendo es la parte de la coordinación con el sector financiero que esto lo está haciendo aquí está el presidente del banco de Guatemala también quien les contará más adelante lo que estamos haciendo en temas de relajamiento de toda la política monetaria cambiar y crediticia donde ya se tomaron acciones concretas para que nuevamente los bancos puedan atender y responder todo el sector financiero a lo que está pidiendo ahora la población que la economía también está sufriendo una desaceleración. Entonces yo sería la palabra al señor presidente del banco central. Muchas gracias señor ministro de finanzas vamos a escuchar entonces ahora al señor Sergio Rezinos, presidente del banco de Guatemala. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos, buenos días señor presidente, colegas de la mesa. En el caso de Junta Monetaria y el banco de Guatemala quiero comentarles que el día jueves de la semana pasada en una sesión extraordinaria Junta Monetaria decide bajar en cincuenta puntos básicos la tasa de interés líder. Esto con el objeto de que se trasladen a las tasas activas y que toda la población pueda acceder a créditos a un costo menor. Asimismo en esa misma sesión Junta Monetaria a propuesta de la superintendencia de bancos revisó el reglamento de crédito con el objeto de hacer alguna flexibilización también tendente a que las personas y los bancos del sistema puedan renegociar si fuera el caso sus préstamos y que eso les permita a las personas y a las empresas atenuar parte de los efectos que nos está dando el COVID-19. El Banco Guatemala por su parte ha continuado inyectando liquidez en sus ventanillas usuales y también hemos venido atendiendo toda la demanda de los bancos del sistema en cuanto a billetes y monedas. Hemos dado todo para que la población se sienta tranquila y pueda hacer sus transacciones en la forma que más le convenga ya sea con medios electrónicos o bien con efectivo. Tenemos suficientes inventarios, la población puede estar tranquila. Tal vez un tema que les quiero comentar, si hemos visto desde el jueves de la semana pasada una demanda extraordinaria de dólares en el mercado cambiario, lo que ha inducido un alza en el tipo de cambio. Pero creo que la población tiene que estar tranquila, el Banco de Guatemala. El día jueves y viernes de la semana pasada vendió 50 millones de dólares cada día, es decir, 100 millones en los dos días. Y el día de ayer, donde nuevamente se observa una demanda extraordinaria, vendimos 50 millones adicionales. El día de hoy hemos vendido casi 100 millones a esta hora de dólares para atenuar ese impacto, esa volatilidad que se está dando en el mercado cambiario y que está implicando que el tipo cambio esté subiéndose. Pero el mensaje es de tranquilidad. Banco Guatemala tiene suficientes reservas monetarias para poder atender la demanda de todo el público, que pues hemos visto, como mencionaba, se ha incrementado en forma temporal. Creemos que esto es temporal y que en los próximos días el tipo cambio va a tender a normalizarse. Así que mensaje de tranquilidad en ese sentido. Muchas gracias, señor Recinos. Entonces, es el momento de escuchar a Erick Armando Vargas como superintendente de bancos en esta conferencia de prensa relacionada con el tema financiero. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos al pueblo de Guatemala, que está pendiente del sector financiero. Primeramente, decirles que cuando se inició la emergencia del COVID-19, la superintendencia de bancos hizo un llamado a los sectores financieros, a los sectores que nosotros supervisamos, principalmente al al sistema bancario guatemalteco y también al sistema asegurador del país, a las compañías de seguros. Para satisfacción nuestra como superintendentes, como supervisores, ese llamado fue bien respondido por todos los sectores. Ya ustedes han visto en los periódicos como los bancos han estado dando facilidades a sus usuarios de crédito, a los clientes, presentándoles diferentes alternativas para solventar la crisis que se ha estado presentando. También el sector asegurador, que no tenía contemplado el pago de daños de gastos médicos por tratarse de una pandemia, casi todos han manifestado ya que están dispuestos a cubrir esos gastos para la tranquilidad de sus asegurados. Eso a nosotros como supervisores nos llena de satisfacción saber que se encuentra, que todos están colaborando. Y como guatemalteco me siento muy contento que hasta alrededor del presidente de la república hemos tenido el apoyo en nuestra labor de supervisión y hemos visto como los diferentes sectores han ido sumándose a uno a uno, aportando cada uno su cuota de sacrificio para salir adelante como pueblo de Guatemala. Quiero informarle a todos los usuarios de los sistemas, del sistema financiero guatemalteco, que el sistema financiero en su conjunto se encuentra líquido, solvente y sólido. No hay por qué alarmarse. En el sistema bancario hay suficiente liquidez y la superintendencia de bancos mantiene una supervisión y un monitoreo constante de las principales variables del sector financiero. En una primera medida, tratando de solventar la crisis, se solicitó a Junta Monetaria una flexibilización del reglamento de riesgo de crédito, el cual fue publicado ya en el diario oficial y ya se está implementando y se está coordinando con los diferentes bancos del sistema. Es un diferimiento de pago que se hizo de los préstamos que al 29 de febrero se encontraban en categoría A y si no pueden hacer su pago en el mes de marzo, en el mes de abril, mes de mayo, pues se les va a correr la cuota sin que les afecte en su récord crediticio. Entonces, cada banco se está encargando de implementar esas medidas con sus clientes. También se está trabajando en las medidas que van a facilitar el acceso al crédito, principalmente del sector MIPIMES. Y también hemos encontrado una respuesta satisfactoria a nuestra petición de parte del Congreso de la República, porque en estos momentos es necesario contar con las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros para estar acorde con la regulación que recomienda los acuerdos de Basilea. Al estar aprobado esta ley de las modificaciones de la ley de bancos y grupos financieros, nosotros nos estamos poniendo a la par de los principales países más desarrollados en cuanto a la supervisión se refiere. Entonces, aprovecho pues para dar las gracias al Congreso de la República, que nos está apoyando con eso también, y al señor presidente que nos ha apoyado y llevó esa petición principal para los señores diputados. Muchas gracias. Gracias, señor Vargas. Cedemos la palabra al señor Werner Ovalle, superintendente de SAT. Buenos días, señor presidente. A la pregunta general que el día de hoy ha sido publicado en el diario oficial la resolución SAT DSI 280-2020, donde se declaran inhábiles los días del 24 de marzo al 14 de abril inclusive, esto tiene los siguientes efectos. Vencimiento del impuesto sobre la renta anual 2019 se corre al 15 de abril. Vencimiento del IVA febrero de 2020 se corre al 15 de abril. Las retenciones de ICR, retenciones de IVA de marzo de 2020 se corren al 28 de abril y 6 de mayo respectivamente, así como otras obligaciones computadas por días también se corren. Vencimiento de entrada de informes requeridos por ley para estas fechas se corre al 15 de abril. Los procesos de auditorías, fiscalizaciones y nuevas auditorías también quedan suspendidas y se reanudan el 15 de abril. El cómputo de plazo para atender requerimientos de información, evacuar audiencias, presentar revocatorias y otros escritos ante la SAT, se suspenden y reanudan su conteo a partir del 15 de abril. Es de mencionar que a nivel de comercio exterior, las 22 aduanas a nivel nacional siguen operando de forma normal, donde estamos haciendo coordinaciones con todos los actores del comercio exterior, dándole prioridad a la importación de todas aquellas mercancías que sean indispensables para atender esta emergencia. La SAT también dejó abierta en esta resolución la posibilidad de correr los plazos por más días, de mantenerse las circunstancias actuales y atendiendo las disposiciones que se dicten en presidencia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ovalle. Escuchemos ahora al señor Gustavo Mancur, presidente del CHN. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para comunicar a la nación las primeras medidas que ha tomado el Banco CHN en esta situación generada por el COVID-19. Como ustedes se habrán enterado en redes, fuimos pioneros en lanzar un apoyo para todos nuestros cuentavientes en el caso específico de la tarjeta de crédito con una reducción de la tasa de interés de un 50%. Adicionalmente, les otorgamos extra financiamiento a todos nuestros tarjetavientes para que puedan suplir los gastos en que están incurriendo en estos días. También tenemos una línea de telemedicina para todos los cuentavientes del Banco CHN para que puedan hacer consultas médicas sin costo alguno. Se realizaron también facilidades, al igual que el resto de la banca, para que puedan cubrir y pagar los préstamos fiduciarios, hipotecarios vigentes, tal y como lo ha hecho el sistema bancario. Y también tenemos dos líneas importantes. Una línea de 400 millones de quetzales para créditos destinados a pequeña y mediana empresa. Esta es una disponibilidad inicial, puede ser mayor inclusive, destinado para pago de salarios y capital de trabajo. Estamos otorgando hasta un millón de quetzales por institución con una tasa variable de 8.5 anual sobre saldos y hasta 36 meses para pagar. Adicionalmente, y gracias a las gestiones que nos hizo el señor presidente en el INTECAP, se está trabajando una línea inicial de 100 millones de quetzales para fomentar el emprendimiento con créditos destinados para todos los graduandos del INTECAP y de esta manera que puedan establecer su negocio propio. Esta línea tiene las mejores tasas del mercado, cuotas accesibles y se cuenta con el acompañamiento permanente del INTECAP, quienes aportarán su asesoría en temas de emprendimiento y financieros. Estas son sólo algunas de las primeras medidas que estamos tomando para apoyar al pueblo de Guatemala como Banco del Estado. Así que, pues, hasta ahí llegaría mi mensaje y agradezco la oportunidad de comunicarlo. Gracias, señor Mancúr, y por supuesto a todas las personas que se enlazan con nosotros a través de canal.